¿Qué es el programa de educación ambiental? A nivel de país, los procesos de educación ambiental que se han venido dando a través de los años han sido los que nos han generado esa ideología conservacionista, ese creer que la forma de lograr un desarrollo es a través del desarrollo sostenible. Yo pienso que con el manejo que se le ha dado a la Reserva, con el programa de educación ambiental y con el aporte y apoyo de la comunidad de Monteverde se ha logrado establecer procesos de desarrollo sostenible. La situación actual del planeta con el tema de la pandemia, lógicamente ha afectado a nuestro país y por ende a la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, pues nos mantenemos de los ingresos que son generados a través de nuestros visitantes. De estos ingresos logramos desarrollar nuestros programas. Estamos pidiéndole colaboración a todas aquellas personas que quieran apoyarnos para que el programa de educación ambiental siga adelante. Yo quisiera pedirles encarecidamente que nos ayuden, porque usted puede ser parte. Gracias. 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 Gracias.